LOS DITO CHIJENE Entiendo lo que me lleva para irte a ver Si eres una niña que aún no cumples los 16 Quien te vio jamás te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Yo te veo tan lejos aunque te llevo dentro de mí Los años que tengo me alejan tanto, tanto de ti Dime si que nada importa siendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Por un solo beso tuyo y un minuto de cariño Me ha abrazado la felicidad Ya llevo tres noches en esta cantina Llorando y tomando por un mal amor Borracho perdido, perdido en las copas Porque ella está ingrata, de mí se olvidó Si ella se ha ido, que importa mi vida Es ley del destino, que le voy a hacer Pagar mis noches, beber como loco Y que Dios te espiale de mi padecer Por un solo beso tuyo y un minuto de cariño Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra, así mi cuerpo en la tierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que por mi no bailas a llorar Si Adelita fuera ya mi novia, si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda, para llevarla a bailar al cuartel Si Adelita fuera ya mi novia, si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda, para llevarla a bailar al cuartel Haz que suene la lira mi hermano, haz que llore en las cuerdas sus quejas Acompaña mi llanto paisano, porque voy a contarte mis penas Este pobre bohemio que mira, robador de cantina en cantina Que con llanto te cuenta sus cuitas, que llorando te cuenta su vida Muchas hembras tuve en mi camino, el dinero corrió por mis manos Más de pronto cambió mi destino, y al momento me vi abandonado El dinero y las hembras no es nada, no me duele el haberlos perdido Lo que si me lastima en el alma, ver dejado a mi pueblo querido Música Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Los juguetes que guardo en el ropero, y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere, que si mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que me espera, porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como la ves, mas yo se que no la mandaras Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que sean felices donde estas Música Me voy en este tren, que va con tu amor Y quiero que esta noche tu me des mi despedida Muy pronto volveré, primeramente Dios, deseame buena suerte, pedacito de mi vida Música Llegando a la estación, de Puebla donde voy, te mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección, y calle donde estén, y así nos escribimos, y aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar El día en que vuelva por aquí, si voy para otras tierras, también te llevaré Loquito Chigene Santa Cruz, Bolivia Música 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 Música